Son 21 candidatas, esta es la primera actividad oficial de las señoritas, si se hace en la ciudad se hace el evento Machala, evento que se realizará el 18 de mayo, sábado 18 de mayo aquí en las instalaciones del Hotel Oro Verde, estamos muy felices. Créanme que yo revivo todos los momentos hermosos que disfrutamos en los otros certámenes de Machala y si es algo positivo, es algo bueno, es algo bonito, ¿por qué no repetirlo? Y lo repito con mucha alegría, a las chicas, ustedes han escuchado a las chicas, son palabras de ellas que les nacen del corazón porque saben lo que es Machala, este es su primer compromiso público con la colectividad y que es mejor que sea Machala. Nuevamente Machala, como usted ha dicho, y yo le digo sí, nuevamente. ¿Por qué? Porque si las cosas salen lindas, salen hermosas, ¿por qué no repetirlo? Realmente el trabajo de ser un hijo de Ecuador tuvo, como te digo, su toque especial por el cariño que me brindaron, el apoyo que se vio, la unión de los ecuatorianos en el momento en que yo fui a representarlos universalmente. Eso es lo que me llevó conmigo, eso es lo que hizo que la visita a cada lugar sea especial.